Para ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. A continuación presentamos brevemente los milagros que fueron cause para la canonización de la entonces Beata Soledad Torres Acosta, siendo canonizada el 25 de enero de 1970 por el Papa Pablo VI. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Como la verdad fue y es que el niño Manuela Rivas Matazans nació el día 4 de septiembre de 1952. La madre notó la aparición de una tumefacción dolorosa en la región inguinal derecha. El niño estaba intranquilo, lloraba continuamente, rechazaba el pecho. No había tenido desde el día anterior ninguna evacuación albina. Que el mismo día 23, la madre, que residía en Otones de Benjumea, recurrió al médico local, doctor Luis Rodríguez, que reconoció el estado de gravedad del niño y ordenó que se lo llevaran lo antes posible a Segovia. Que en Segovia, el doctor Manuel Herrero constató la presencia de una tumefacción en la región inguinal derecha. Tumefacción dolorosa a la palpación. El abdomen estaba contraído y no tratable. El algo estaba cerrado por las heces y el gas. Tenía vómitos y el estado general del niño era muy grave. Presentaba a facies peritonítica y el pulso alterado. El mismo doctor Fernández anunció a los padres la necesidad de una intervención quirúrgica como única tentativa para salvar la vida del niño. Intervención de la cual no podía garantizar el éxito feliz y prescribió las oportunas curas de hidratación del niño enfermo. Que la mañana del 25 de septiembre de 1952, dos hierbas de María, Sor Amparro y Riarte y Sor Ubalda Perurena, que estando haciendo el recorrido por la consabida cuestura, entraron hacia las 11 en la casa del niño enfermo. Y al verlo en condiciones tan graves y enterarse de todo cuanto había declarado el doctor Fernández, exhortaron a la madre a pedir por la intercesión de la Beata Madre Soledad Torres Acosta, poniendo sobre el niño enfermo su imagen. Y recitaron de rodillas junto con la madre, un Padre Nuestro y tres Avemarías, con la invocación, Beata Madre Soledad, ruega por el niño. Que poco después el niño se tranquilizó. Cesó el vómito y la madre se dio cuenta que la expresión del niño estaba completamente cambiada, adquiriendo el normal color rosáceo de su cara. Había desaparecido la tumefacción. Comenzó a expulsar el gas por el recto y se mostraba alegre. Puesto al pecho de la madre, tomó muy contento la leche, que la toleró muy bien. La palpación de la región inguinal no mostró ningún dolor ni resistencia. Estaba presente con la madre, la tía maternal, Juliana. Que algunos días después, los padres llevaron el niño a Segovia, donde el doctor Herrero constató la curación completa del niño y la desaparición de la hernia. Constatación que fue confirmada algunos días después por el doctor Fernández. Que desde el momento de la curación, el niño Manuel Arribas Matazán ha disfrutado siempre de buena salud y continúa disfrutando actualmente. El milagro de Madre Soledad en Sucre Sucre, ciudad colonial, apacible y hermosa. En esta ciudad, por los años 1557 a 1559, se construyó el Hospital Santa Bárbara, a donde llegaron, luego de un largo y penoso viaje, las primeras siervas de María, el 9 de enero del año 1899. La presencia de Madre Soledad en este hospital era palpable. Son muchos los enfermos que la veían pasearse por las salas del hospital y hacer sus visitas de vez en cuando, prodigándoles cuidados, dándoles las medicinas, consolándoles. Es así que en el año 1962 tenemos un caso insólito ocurrido con una enferma de Yotala, un pueblecito cerca de Sucre. La señora Petrona Peñaranda llegó al hospital aquejada de un vólvulo ya necrosado, con perforaciones intestinales. En quirófano, puesta en la pesa de operaciones, la abrieron y cerraron de inmediato, al considerar los tres médicos que la intervención era un caso perdido humanamente. No había solución ni en la cirugía ni en la terapia. La hermana que les asistía en el quirófano, Sor Carmen Pérez, que en paz descanse, pregunta a los doctores qué clase de medicación dejaban prescrita para la enferma. Contestaron, los santos óleos, porque se muere inmediatamente. No obstante, Sor Carmen con el esposo de la señora Petrona comienzan la novena a nuestra entonces beata Madre Soledad Torres Acosta. Sor Carmen le aplica, a través de la sonda nasogástrica, un poco de agua con unas hilitas de la reliquia de Madre Soledad. En menos de una semana, la señora Petrona está totalmente curada y es dada de alta médica con sorpresa increíble de los doctores que no salían de su asombro. Sin haberle intervenido, sino para abrir y cerrar el abdomen ni darle absolutamente medicamento alguno. Este hecho fue estudiado en la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos en Roma y el milagro realizado dio por resultado la canonización de Madre Soledad celebrada en un hermoso y radiante día del Año Santo, 25 de enero de 1970. Por su santidad, Pablo VI, de feliz memoria. Hoy sus hijas nos sentimos dichosas y con júbilo celebramos los 50 años de su canonización. ¡Gloria a Dios! Para ser santo hay que obedecer no es santidad sin obediencia para ser santo hay que ser feliz no es santidad